Música 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 y y y y y y y y y Un momento, un momento. A ver, tenemos la suerte de contar hoy con este chaval que se llama Gallo, que viene de Madrid, de una asociación que tiene en el Madrid. Estuvo con nosotros cuando hicimos la exhibición en Palenco y ha tenido que venir a visitarnos al pueblo. Nos va a dedicar en una boca de campana, va a hacer que uno repique en bolsillo, ¿vale? A la vista, ya veis que me lo hago. A ver, cuando quieras, vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.